INDECISIÓN 2023 ¡TODO POR UN VOTO! ¡Ay! ¡Grabando, 5, 4, 3, 2! Acá junto a mi tía, te pido el voto ¡Vélteme! ¡Vel de los chistes! Yo soy el que ayer se marchó ¡Se marchó! ¡El que le hicieron marchar! ¡Sí! ¡Ya cántate otra! ¡Esa canción ya es repetida! ¡Eh, Simón! Tranquilos, no se asusten, vengo a pedirles el voto ¡Ay, así decía, menos mal! Si eres pobre, pobre te quedas Y si eres rico, jeje ¡De igual manera! ¡Chungo, chungo, 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 chungo! ¡El florón está en mis manos! ¡De mis manos! ¡Uf! ¡Ya pasó! ¡Chupe, chupe, chupe! Poderosísimo ha sido esto, oiga, ¿qué hierba es? ¡Ayahuasca! ¡Hijo de tanque! ¡A ver quién quiere agarrarse a puñetes! ¡Wiii! ¿Serían cinco osnados? Le pago con cheque ¿Qué es el ocho? Comer en el mercado ¿Vera que ya es el quinto plato? Dicen que da votos ¡Me anota, vecina! ¡Ya! Ahora sí, me tienen que dar el voto Me he comido cinco platos de puerco Doce motepilios Y catorce frescos de malta con huevo Si con eso no me hago conocido, me voy empachado ¿Seguro que sin la caricia me dan votos? ¡Claro! ¡No hace nada! ¡Pero no me muerde! ¡No! ¡Ese man nunca le ha mordido a nadie! ¡Ay, ternurita! A ver, solo por los votitos ¡Ay! Son guindosos, ya, tranquilo, pirulais Lo que pasa es que el pan es alérgico a los gatos ¡Ya! ¡Pues ponte once, boca abierta! ¡Regálame tu voto! ¡Yo me quiero quedar artisísimos tiempos en la alcaldía! ¡Así como León y el gato! ¡Haz tu pasito, Cintia! ¡Sí, sí, sí! ¡Esa es la menina! ¡Indecisión 2023!